Un oro desvío por 35.8 millones de pesos fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De acuerdo con información de reforma, el desvío de fondos habría sido operado por Héctor José de la OCHI, exdirector de Programación y Presupuesto de la Dependencia durante la gestión de Rosario Robles y por Gustavo Rodríguez González, ex voceros de la dependencia. Se trata de un contrato adjudicado en diciembre del 2017 a la empresa Metamedios SADCB, perteneciente a Carlos Canabal Ruiz, exacaldi y empresario de Quintana Roo, para la elaboración de material audiovisual sobre las acciones emprendida por la dependencia después de los sismos de septiembre de ese año. La ASF detectó que el proveedor no está incluido en el plan de medios autorizados para el 2017 por la Secretaría de Gobernación y al requerirle información a la nueva administración de la Sedatu, ésta confirmó que la empresa no prestó ningún servicio.